Permiso de nuestra mesa directiva, de los diputados de la decimoquinta legislatura y del público que nos acompaña, me permito presentar la siguiente iniciativa de decreto sobre la creación de un nuevo sistema estatal integral de seguridad pública. Sin duda alguna, Quintana Roo, nuestro Estado, es un Estado que en los últimos años ha sido rebasado por la delincuencia y crimen organizado, poniendo en peligro la seguridad pública del mismo. En los últimos años, la ola de delincuencia y crimen organizado ha azotado imparablemente, generando impactos negativos mediáticos que perjudican gradualmente a todos los sectores, incluido el ámbito turístico, ocasionando todo esto un decrecimiento económico local, afectando a la sociedad en general sin importar niveles socioeconómicos. La sociedad en general ha vivenciado los embates de crimen organizado por medio de extorsiones, robos a casas de habitación, asaltos, violaciones, secuestros e incluso ejecuciones al más puro estilo narco y crimen organizado, como decapitaciones y descuartizaciones. Por tales motivos, la propuesta de decreto es nuevamente crear el sistema estatal de seguridad pública, mediante el cual se reestructura el esquema que rige actualmente la seguridad pública en nuestro Estado. Y que permita a su vez gestionar ante la Federación más y mejores recursos destinados al combate a la delincuencia organizada. Algunos de los puntos de reestructuración de importancia en la presente propuesta son los concernientes al mejoramiento de los filtros de selección de los agentes de seguridad pública. La creación de un fondo de recursos para la obtención periódica del equipamiento necesario para los mismos agentes, así como la renovación periódica de los parques vehiculares. De igual forma, mi propuesta redunda en la creación de centros de videovigilancia mediante cámaras distribuidas por las principales arterias de las ciudades más pobladas del país, como lo son Cancún, Playa del Carmen, Chetumal, Cozumel, por mencionar algunas. Y así como también las 11 cabeceras municipales, e invertir en cursos de capacitación y pruebas de confianza más rigurosas para con los agentes de la corporación. Cabe señalar que este proyecto permitiría aterrizar recursos previentes de la Federación, impactando directamente en la economía del Estado y también en la de los municipios, ya que permitiría aterrizar recursos para las instituciones municipales de seguridad pública. La sociedad exige de manera inmediata resultados en cuanto a la seguridad pública. El Estado debe responder de manera veraz, responsable y oportuna a las válidas exigencias de la sociedad y por ningún motivo debe ceder al crimen organizado que lastima cada día y cobra más fuerza y gana más terreno, no solo en Quintana Roo, sino en todo el país. Aprovechándose en muchas ocasiones de las deficiencias y debilidades que tanto nuestro sistema de justicia como nuestro sistema de seguridad pública presentan en ese tipo de rubros. Por un Quintana Roo libre y justo bajo el sol, sigamos construyendo los jóvenes y todos los sectores sociales un Estado libre de violencia porque construir es la libre consigna y eso es Quintana Roo. Por la zona maya, por el Distrito 3 y por José María Morelos, muchas gracias y es cuanto.